Es cierto que no estamos acostumbrados a enfrentar este fenómeno climático, pero efectivamente el de Los Ángeles que vimos ayer o lo sucedido hoy en Concepción y Talcahuano, no son los primeros de su tipo que azotan a nuestro país. De acuerdo al Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, existen registros de este tipo de eventos desde el año 1633. También hay datos de lo ocurrido en 1881 en Valdivia y en Ancud en 1928, pero el de 1934, precisamente en Concepción, fue el más grave. Su paso dejó 27 muertos, 2 desaparecidos y casi 4.000 damnificados. Las historias de tornados en Chile los resume Flavia Cordela. Tal fue la fuerza del viento que una de las planchas del techo cayó sobre uno de los hijos de la familia. Aquí los techos como pedazos de papel. ¡Oh, mira, güey! ¡Tornado, tornado! ¡Salga, ya hay un tornado! ¡Eh! ¡Oiga, señora, salga! Historias de vientos huracanados y tornados en Chile hay varias y registros de ellos desde 1633. Pese a que existen pocas referencias y que por lo general son eventos esporádicos, este fenómeno no es ajeno a nuestra climatología. ¡Ah, esta luz tiene un estado miedo! ¡No, arriba, sí, no! ¡No, arriba, sí, no! Era mayo de 2013. Dos heridos y más de 200 damnificados dejaba el paso de un tornado en San Carlos. Daños en viviendas, cortes de luz y caídas de panderetas fueron parte del escenario. Un par de años antes, en Villarrica, hubo daños en distintas propiedades. Hasta un colegio resultó totalmente desmantelado. Si eso pasó el 2011, el 2007 un tornado en Santa Cruz terminó con un techo encima de un hombre. Quillota, Puerto Monttoltén son otros de los lugares que han vivido tornados. Y si nos vamos más atrás, esta publicación de mayo de 1934 del diario La Nación narra cómo un importante sector de Concepción quedó destruido por una tromba. 27 fallecidos, 2 desaparecidos y casi 600 heridos. Uno no sabe con exactitud si estos eventos que se llaman extremos pueden ser más o menos frecuentes. En la medida que tú no tienes un registro que sea comparable a lo que hoy día tenemos con instrumentos, con imágenes tan notables. Ciertamente 50, 80, 100 años atrás no los tenían. Es por eso que los expertos aseguran que para poder investigar la evolución de estos eventos es importante realizar una inversión que ayude a construir una sociedad más preparada. Es muy difícil decir que esto en particular sería una cosa asociable al cambio climático. Al ser poco comunes, las imágenes del tornado en Los Ángeles y Talcahuano no dejan de impactar. Más aún porque fueron eventos más intensos que los hasta ahora conocidos. ¿Pero por qué se produce este fenómeno? Nacen de nubes particulares que se conocen como un onimbus. Esto es un viento que comienza a bajar desde la nube, que hace contacto con la tierra. También el aire es succionado y sube, pero comienza a girar en torno a un eje. Las regiones entre el Maule y los Lagos están más expuestas a estos eventos por ser las zonas que reciben la mayor cantidad de sistemas frontales. ¿Podrían verse más seguidos estos tornados? Podrían ser más frecuentes con el aumento de la temperatura porque eso va a generar un mayor desarrollo nuboso y por lo tanto podríamos estar más propensos a recibir este tipo de nubes y este tipo de fenómenos meteorológicos. La mayor cantidad de este tipo de fenómenos se producen durante el otoño, entre los meses de marzo y junio. Pese a que sí hay registros de este tipo de eventos, la intensidad que tuvo en Los Ángeles y Talcahuano es algo que hasta ahora muchos aseguran no haber visto.